y hasta cuándo será lo bendecido mientras tanto amén está lo bendecido comparan a la señora perversa con jay lo hable explicamos bueno en las redes sociales no 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 son de ningún huevo míralo ahí míralo ahí en las redes sociales hay un debate fuerte ya que como saben pues jay lo se dejó de su querido esposo o de su casi querido esposo el señor alex rodríguez ahora está con ben affleck con quien estuvo comprometida para casarse en el 2003 oigan es destaca destaca y entretenimiento destaca y entretenimiento que lópez y affleck a quien sus admiradores se referían con en el pasado como benifer han estado en comunicación a través de los años y se reunieron recientemente cuando la actriz regresó de filmar en la república dominicana en ese momento ocupaba titulares el rumor de su fin de su relación con el ex pelotero alex rodríguez y en ese momento dijeron que que todavía estaban juntos oye sin embargo esta noticia en república dominicana ha creado el amplio debate ya que comparan el accionar de la boricua con lo sucedido con la intérprete de música urbana la perversa quien estuvo en la palestra pública debido a su relación con yo me lo so y sus vídeos con roch y rd no hombre y qué y de verdad que la tengo parando una perversa bueno ahí ahí yo he visto ya par de publicaciones ahí está una no pongo otra porque ya sería una falta de respeto y entonces pues está bien pero a los niveles que esa que esa chamaquita llega es un avión si lo malo que yo veo en la república dominicana es que al que no es de aquí lo queremos como ensalzar porque la verdad que decirle esa mujer ha tenido como 45 marido novio lo que sea entonces la otra también va por el mismo camino lo que no pero que esté más sinvergüenza esta muchacha sí pero aquella lo hace en la altura dura mucha mucha se ha criticado porque está empezando tú entiendo una carrera y se está desviando por otro lado donde como que no tiene un manejo no tiene una lo que es lo que tienta chuliado ya salió un vídeo de ella casi ahora estirando con otro con uno nuevo una famosa lo que pasa con los artistas y todo lo sabe usted es que límite es un choc un policía y para que lo llevara porque a veces cuando la canción no está sonando cuando la canción no está sonando los periodistas de aquí no voy a mentir a mí no le di en candela eso me manda a buscar sin orden eso fue aclarado ya 40 veces entonces no se puede comparar con ello porque llego una empresa de una mujer decidida y que lo echa a través de los tiempos no al mismo tiempo pero esta muchacha que puede salir con cualquiera ya está saliendo con el hombre por esta muchacha está dislocada tiene que tener ese amor propio cuidado ahora por ese sonido claro eso es otro chulando ya la primera vamos a ver ahí como la vaina una cosa normal de esta defendiendo lo indefendible yo creo que el problema está aquí en la república dominicana porque yo venía aquí para pasar ayer ayer dama vino aquí para de loca así que lo que tiene es bueno pero realmente quedado en duda son de los rieles yo no sabía eso cambie si tengo todo el año del mundo yendo los rieles aunque por eso es que el hombre aquí no puedo hablar ella de esa zona de por al de por año de los rielos la amplia república popular de los rieles y también para allá y decir que ella vive cerca de los de pera yo hago coro por año no sabía que ella vivía ahí en un frente en un apartamento pero ya no diga mucho que acuérdate que más horizontos calle y un callejón bueno pero hay muchos apartamentos de los rieles tú te pierdes tú no sabes que aportamos de ridelfi todo el mundo todos los tígeres van de ridelfi que lo vayan a pedirle dirección al final llegamos al final de este programa su espacio y lo sosobroso de sus redes ya no vamos señores síganme ahí angel y saldo mi instagram personal y de la familia musical donde está la church nosotros y a mí ya para que me terminen de ubicar en instagram merejo sánchez caray está abajo merejo sánchez caray está abajo el mío es neto flow 5 6 personal donde subamos las cosas los contenidos medio tranquilos y papá o tarima oficial que subimos ya ustedes saben todo y recuerden también desde el enor punto com punto el mío es neto